Queridos amigos, amigas del Deporte de Casilla de León, buenas tardes a todos por acompañarnos una vez más en esta entrega, en este reconocimiento público a los mejores de entre nuestros deportistas durante el año pasado. Buenas tardes a Daniel, a Lía, a Raúl, al Club de Patinaje Línea, a Alberto, a Vicente Bulto y a Carlos Garrote. Enhorabuena a todos por este galardón. Buenas tardes también a los representantes de las instituciones, federaciones y clubes deportivos, a los árbitros, a los jueces, a los entrenadores y a los patrocinadores. También a todos los centros educativos que hacen del deporte una de sus herramientas y a todas las familias de todos los deportistas que hoy están aquí. Y a aquellos que acompañan, como hemos hecho muchos cada día, los domingos de invierno, a las canchas, a sus hijos, a ver jugar y a ver esforzarse a sus hijos en este mundo del deporte. Buenas tardes también a los medios de comunicación. La vuestra es una tarea fundamental en la difusión no solo de los eventos más importantes, sino de los valores que representa el deporte y su importancia para la sociedad. Buenas tardes a todos los espectadores de esta gala y al resto de los aficionados al mundo del deporte que durante todo el año seguís, a nuestros deportistas y a nuestros equipos. Y por último, buenas tardes también a los miembros del jurado. Aunque suene tópico, sabemos que es difícil hacer una elección, porque la elección obliga a dejar atrás a otros candidatos. Y eso siempre es difícil. Pero la que nadie puede negar en esta edición, y lo habéis visto, es que todos los premiados son dignos, merecedores de estos premios. Una vez más, este acto y estos premios son el escenario perfecto para poner en valor nuestro deporte y a nuestros deportistas. Deportistas que son un magnífico espejo donde mirarse. Cuando los jóvenes tienen que adquirir los valores que transmite el deporte, valores como la cooperación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la fuerza de voluntad, la convivencia, la motivación. Pero también la compresión, la empatía y la tolerancia a la frustración. Qué importante es aprender a ser tolerante en la frustración. Valores que todos los premiados encarnáis a la perfección. Valores que habéis adquirido con el esfuerzo de muchos días, meses y años de entrenamiento. El último de los premiados llega prácticamente de la ducha. Valores que habéis adquirido, como he dicho, con muchas victorias y algunas derrotas, donde se forja de verdad el carácter de los hombres y de las mujeres que aman el deporte. En las victorias y en las derrotas. Quiero recalcar, especialmente en el caso de Daniel, nuestro más joven campeón, nuestro más joven premiado, que es sorprendente que a tu corta edad y tu trayectoria deportiva esté tan llena de méritos y tan llena de podios. Esto se debe al esfuerzo, al esfuerzo y a la dedicación constante que esperamos que no abandones nunca, ni en el deporte ni en la vida en general. Esto te va a llevar a convertirte en uno de los grandes palistas de tenis de mesa y en un gran ejemplo deportivo y personal para todos tus compañeros y compañeras. Pero también te acompañará toda tu vida. ¿Qué decir del premio que ha correspondido al IABEL Quintana? Aunque no te tengamos aquí en persona con nosotros, estamos muy orgullosos de entregarte un premio que simboliza el esfuerzo y la victoria frente a la adversidad. Hay maneras y maneras de enfrentarse a la adversidad. El deporte, sin duda, es una de las mejores maneras de enfrentarse a la adversidad. Esperemos que este sueño te lleve de nuevo a los Juegos Paralímpicos de Tokio y que ese aro que hoy une las manos con David se convierta pronto en un aro ganador para todo lo que os propongáis. Sobre Raúl, quiero decir que sin duda eres uno de los grandes, porque no hay mejor trabajo que enseñar a los otros a practicar un deporte y a practicar un deporte también en equipo. Un deporte que os ha llevado a las más altas coltas en el mundo de la pelota. Un deporte que, como tú muy bien contabas, se puede practicar casi en cada pueblo de esta comunidad, donde no hay un frontón, no hay un frontón, no hay un pueblo. La labor del entrenador es primordial en la construcción de estos éxitos deportivos. Si demuestras, has demostrado la actitud y la aptitud para recibir este reconocimiento sincero por parte de la Junta, por parte de la Comunidad de Castilla y León. Hoy he aprendido unas cuantas cosas que no sabía del club de patinaje en línea de Valladolid. La verdad es que en este oficio a veces se aprenden cosas que uno no sabía. Y si hay un club en Castilla y León del que podamos decir que es invencible, con permiso de algunos jugadores de rugby que hay por aquí, es sin duda el club de patinaje en línea de Valladolid. Es increíble con qué cariño, con qué ilusión habéis llevado a esta cantera y a tus queridas panteras a lo más alto del panorama del patinaje. Y si le añadimos a la gran afición que va necesitando, como veo, cada vez más gradas, menos mal que tenéis un concejal atento a estas necesidades, pues no tenemos más que decir. Quedaros la enhorabuena y las gracias por encumbrar desde Castilla y León a este deporte tan singular y quizás no tan conocido como se mereciera. Alberto, este premio es el fruto de tu valor, de tu valor como deportista que lleva el nombre de Castilla y León a todas las citas mundiales en un deporte donde el respeto y la disciplina y la fuerza brillan por sí solas. Un deporte también del que tenemos mucho que aprender sobre el autocontrol, sobre cómo uno utiliza la fuerza propia y la del adversario. Con toda tu colección de medallas y éxitos realmente no eres una promesa ya, eres una realidad con mucho futuro que esperamos ver en breve en esos Juegos Olímpicos. Me ha hecho especial la ilusión que este año se haya premiado a la persona más esencial que hay en el deporte en equipo y que hay muchas veces en la vida y en la sociedad, que es a quien juzga, es al árbitro. Ese hombre que hace deporte, pero que no tiene ningún equipo que le aplauda, ese hombre que hace que el deporte sea posible, ese hombre que hace que se entienda los valores de la tolerancia, de aceptar las reglas, cosas que hoy en nuestro país son especialmente valoradas. Si algo necesita este país son árbitros de prestigio como tú. Nunca un premio ha sido tan merecido. Y terminamos con el premio al mejor deportista absoluto, un premio a Carlos Garrote Ballestero. Solo hay que ver el vídeo y tus méritos has superado lo insuperable, ser campeón del mundo y de Europa en un mismo año y estar entrenando en Madrid hace dos horas y ahora mismo aquí. Has conseguido pasar a la historia del piragüismo español, europeo y mundial. Siendo fiel a tus orígenes y a la querida provincia de Zamora, que no te falle tu determinación y tu nobleza, estamos seguros que compartirás tus éxitos con todos nosotros y desde aquí, desde la gala deportiva de Castilla y León, te mostramos nuestro agradecimiento y nuestro convencimiento en que te veremos también en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Días como hoy, en los que reconocemos a los excelentes del deporte, son días para reflexionar sobre cómo el deporte contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. El incremento de la práctica deportiva en nuestros días ha supuesto de manifiesto los beneficios que ello reporta para la salud y para la sociedad. Por ello, es preciso y pertinente que nos detengamos un momento en ponerlo en valor. Aspectos como el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, el respeto por el rival, afianzan los valores de nuestra sociedad democrática. No hay nada tan educativo para la convivencia como el deporte, como el deporte individual, como el reconocimiento del esfuerzo, del mérito, de no rendirse. Y especialmente, y quiero decirlo así porque yo así lo viví durante mi infancia y mi juventud, que alguna vez fui, el deporte en equipo, que hace comprender que todos y cada uno de los miembros del equipo son necesarios y que no hay nada por encima del trabajo colectivo. Solo con estas raíces se pueden crear resultados exitosos. Esta es la convicción arraigada en el mundo del deporte que debe de impudirse en nuestra sociedad, más aún en estos tiempos de cambios y de crisis de valores, incluso cuando el propio mundo que rodea el deporte puede verse afectado por ciertos de estos contravalores. Nuestra sociedad, especialmente los más jóvenes, deben de acoger el esfuerzo, la responsabilidad y la ilusión como únicas vías hacia el éxito, entendido también como la propia satisfacción personal. Solo cuando esto es asumido por un deportista o por cualquier otra persona, nuestro deporte y nuestra sociedad caminan hacia la felicidad y el bienestar. La excelencia no es un acto de un día, es un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Esto decía un famoso jugador de baloncesto, Saquil O'Neill. No cabe duda de que una de las enseñanzas más valiosas nos aporta el deporte es, como he dicho con anterioridad, el trabajo en equipo. Un principio sin el que no se entiende ni el deporte ni nuestra sociedad. El compromiso, la confianza, la solidaridad o la empatía son valores deportivos por excelencia y claves para el progreso de nuestra sociedad. Todos y cada uno de los premiados esta tarde, y a buen seguro el resto de los deportistas, ratificaría la tesis de que uno de los valores que más incentivan y justifican la práctica deportiva es la convivencia con otros deportistas, desde los más próximos a los más lejanos. La convivencia, la búsqueda de la convivencia en un tiempo de paz, es el origen de esos Juegos Olímpicos en los que pronto os veremos a todos vosotros. El deporte nos tiene que enseñar que los seres humanos tenemos que vivir en paz y en concordia con el respeto por bandera. Queridos amigos, no podemos terminar este acto sin acordarnos y reconocer al resto de deportistas, entrenadores, federaciones y asociaciones deportivas de Castilla y León. Todos los que las conforman son parte del deporte de Castilla y León. Y de todos ellos nos sentimos igualmente orgullosos. Quizás, por esa razón, se ha elegido como banda sonora de esta gala al último de la fila. No puede ser una banda sonora mejor que el último de la fila, porque aquí todos, hasta el último de la fila, son importantes. Estaremos siempre agradecidos por vuestro ejemplo y por vuestra contribución al deporte de esta comunidad. Enhorabuena a todos por ser como sois. Os deseamos lo mejor en vuestra futura aventura deportiva. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!